¡Haz un touchdown! En el Super Tazón de Ofertas ¡Tamerto! Cerveza Tecate, laico rojo 12 pack a 139 cada uno Todos los tequilas y whiskeys con 20% de descuento Y toda la variedad de botanas abritas con 25% de descuento Vigencia el 8 de febrero Aquí todos ganan En el Super Tazón de Ofertas ¡Tamerto!